Aquí regresamos de nuevo, ahorita aquí va Albeiro, aquí va Junior, ahí va Albeiro, que va de Pacheco y aquí va la Ariana conmigo, me puse la mascarilla porque vamos a ir a la tienda a comprar, a comprar costillas que me han encargado, voy a comprar unas poquitas, unas poquitas libras. Ariana espérame, y van a ver ustedes que, que la libra de costillas está bien cara, me dicen que aquí en California está barato, verga, Ariana, Ariana, aquí en California está cara, ya van a ver la libra de costillas, a cómo está, está como a 7 o 8, verga, la libra de costillas. Aquí voy caminando sobre la Run Reel, voy hacia Fútbol, allá por la Marque, aquí vamos llegando donde vive la Jensi, no de estar a andar trabajando, chava, chava de estar. Y ya van a ver, a ver si me dejan grabar en la tienda, a ver si me dejan entrar en la tienda, ahorita me acaban de acordar, ahorita que me acaban de picar. Ahorita que levanté las manos que la gente me pita, que la gente me pita, me acuerdan a Salvador cuando yo tomaba, cuando yo tomaba, que queda claro, hoy estoy curado, curadísimo, no entra a mí el alcohol. Para curarse nomás, tienen que aceptar la derrota definitiva. Entonces, me acordé de Salvador que yo iba con la luz y iba abrazado de la mano y yo le debía cerveza a la señora, puta, y estaba allá, en la calle, estaba afuera, hijo de puta, dije yo, ya me va a cobrar la cerveza que le da como dos cajas, le debía. Bueno, pasé abrazado con la luz y me dice, y me dice, y el dinero, me dice, ay, guárdemelo, le digo, no, el que me debe, hijo de puta, me dijo. Y que le debe, me dice, ay, dos cervezas que anoche me tomé por casualidad, le dije, ya por eso me acordé ahorita que me acaban de levantar la mano. Ahorita vamos a entrar aquí a la tienda, vamos a comprar carne, voy a ver, a cuánto está la libra. Vamos a entrar allá a la tienda, me voy a mostrar. Mira, ahí está la sal de pollo, ahí está la sal de pollo, se llama pollo, pollo don Rafa se llama, está bueno de pollo. Ahí estamos, trajiste mascarilla, entonces no te vas a entrar. No te vas a entrar de mascarilla. Bueno, ya entramos a la tienda, no creo que la tienda. Vamos a ver a ver cómo está la libra de carne. ya van a ver la cara carísima 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 ya van a jugar ahí está, van a jugar ahora ¿es tu mamá? me ayudan a la conozco yo también es tu hermanito no, no no, no porque él juega con mis niños por ahí anda Junior a las 4 y 45 vamos a jugar allá lo miramos entonces cuídense buenas como está tiene costillas de costillas para hacer si sin preparar que cuesta la libra usted que cuesta la libra 11.99 la libra costilla oh si ahí está quería una 75 libras mentira la vaca entonces me llevo no, deme 2 libras sin preparar por favor ya vamos bien aquí está hablando conmigo me voy a dar vuelta para que dejan los precios no, no le voy a dar vuelta pero ahí está la carnicería aquí está toda la carne campones campones están los camarones aquí está el queso miren los precios ahí están los precios o sea dueña y cuánto vale la libra de ranchera lo que dice yo creo que no la han puesto porque está miedo creo yo oh ranchera está a 12 a 13 dólares está la libra y ya la vi a 13 gracias se le cayó el señor a eso le cayó a ese le cayó a ese le cayó a ese le cayó a ese le cayó sir sir si el bello es yo oh thank you yeah you're welcome you're welcome yeah yeah puta eh que no habla ingles el bicho a pelasca no albedo ¿qué le quieres? nada nada ¿un candy? ¿un candy? ¿un candy? ¿un candy? ok voy a ver ahí voy a ver cuánto está esto debemos ver aquí están las cosas de la fruta esta ¿cuánto vale esta? esto la granadilla la granadilla vale 2 dólares la libra de granadilla a la madre esta cara voy a llevar esto voy a llevar a puta son 8 dólares el 2 de esta el 2 son 8 dólares ¿alguien? échale en una bolsa ahí está ¿un nada? ¿un da esa una bolsa? toma madre para que vean que está caro aquí en California en California ¿techan o no? hola esto todo me chuleo mis zapatos tan bonitos que eran mis zapatos ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto está? ¿cuánto está? ¿300 dólares? ¿300 dólares el lobopato? ¿se cayó? ¿no se cayó al suelo? ¿seguro? ¿no la cambio? ¿no lo puedes decir? ¿no? este chipote es bien tonto en vez de decir si se cayó ¿cambiarla? ¿la había en la boca? no, vieja ¿está roto? ¿pero no se cayó todo se cayó ¿se cayó el pomo? ¿se cayó el pomo? ¿se cayó el pomo? miren la canela ¿cuánto vale? 15 dólares 16 dólares la ¿la qué? la pau la libra a la madre viene el dueño